de los vehículos más conmemorativos que ha vendido volkswagen de méxico en los últimos años 2014 combi last edition aquí en cazadores de clásicos mis amigos cómo están su amigo y servidor soy barril arechiga cazadores de clásicos me gusta siempre saludarlos mis cazadores cazadoras gracias por acompañarme les quería compartir en este vídeo este bonito ejemplar esta combi tan conmemorativa solamente 1200 ejemplares su producción total en brasil al parecer a méxico al país solamente ingresaron por medio de distribuidores volkswagen concesionarios autorizados 50 ejemplares creo que es un vehículo muy escaso y muy limitada su venta mi buen amigo la va a poner a la venta y por medio de este vídeo se las voy a compartir esta nueva visita por ahí la compartiendo un vídeo hace pues yo creo ya un par de años pero bueno cazadores en aquel tiempo no la vendían a ningún precio ahorita están checando cuál puede ser un precio justo por el estado de conservación y lo raro que es este ejemplar muy bonito color muy bonita combinación parecen de juguete y estos son los autos raros que a mí me gusta compartir aquí en cazadores de clásicos espero que sea de su agrado vamos a ver en su totalidad a detalle espero que les guste esta ya traen radiador delantero enfriados por agua como salieron ahí corríjanme si es que estoy en lo correcto las primeras combi por ahí de al año 1988 uff las carabeles eran preciosas cazadores equipaditas y su pasillo en medio un velour muy bonito pero bueno este es diferente esta es con la que se despedía volkswagen de estos bonitos ejemplares que era la como fíjense como combi es con acá allá last edition la última edición edición final que se vendió pintura original como siempre les digo cazadores de punta a punta de lado a lado cabo a rabo toda su pintura original muy bonito color muy bonita combinación hay muchas que hacen en este tipo de tonos queriendo queriendo imitar porque la verdad vale la pena el color es muy agradable y muy clásico sobre todo el azul pastel pero esta es auténtica esta viene ahí ahorita les voy a mostrar adelante cómo viene su plaquita con el número de pieza de las 1200 que se fabricaron solamente y como siempre nos toman en cuenta los mexicanos así como en el año modelo 2000 100 mini coopers hubo edición méxico para despedirla el pequeño mini cooper creo que lo distribuye a la bmw pues así volkswagen de méxico el sedán es muy diferente porque ese hubo 3 mil en su producción esto es diferente porque solamente llegaron 50 de las 1200 que se fabricaron para tú yo creo que era méxico centro sudamérica el olor a nuevo ahí se delata todo ahí te das cuenta miren cazadores en la número 965 de las 1200 modelos 2014 combi last edition radio mientras sus botones sus luces muy característico de combi más bien de volkswagen esta nuevecita y es único propietario me comenta el dueño que se la pasó subornando subornando vendedores en todas las agencias para poder conseguir este ejemplar eran muy cotizadas muy peleadas por llamarlo de una manera y de esa manera pudieron adquirir esta joyita no la vendían hace poco mucha gente me habló mi producto oye de las combis que compartiste en un vídeo cazador no saben si la venden en ese momento a ningún precio pero miren así van saliendo las cosas en camino mi vida y es momento que ya la van a poner a la venta y yo agradezco que una vez más me invitan sobre todo nos dan la oportunidad de cazadores de clásicos y este canal para que estos vídeos y estos vehículos lleguen hasta tus ojos y si eres un cliente para este bonito ejemplar yo con mucho gusto te voy a conseguir más bien a pasar el teléfono del dueño para que seas el nuevo propietario de esta bonita joya ya últimamente como todos los autos y sobre todo clásicos porque ésta no es clásica aún por su edad pero va para clásica que vuela y entre más pasan los años este vehículo se hace más valioso con mucho cuidado abrimos su puerta muy bonito riel fíjense si no las conocías aprovecha este vídeo que ha pasado para que más o menos cuando veas una por ahí estacionada ustedes idea como vienen ensamblada una combi brasileña que fue la última de su producción las combis que les digo a todos nosotros en nuestra infancia nos tocó de algún modo siempre una experiencia en un combi estas son copetonas como ya venían al final pero si el cielo no lo traen así vienen de algún modo más más sencillo sin el cielo en la parte de arriba solamente en la cabina muy bonita que se ven copetonas cuando salió la combi con el motor enfriado por agua creo que la primera por ahí de 1988 como les comento creo que fueron las primeras que empezaron a venir copetonas y eran muy bonitas no hay combi fea cualquier combi es bonita es clásica es especial y la gente les da un lugar siempre muy muy especial y aquí se lo damos en cazadores de clásicos miren el 21 a los 16 mil 486 kilos le toca su próximo servicio obviamente dudo que llegue ese kilometraje en poco tiempo porque estos vehículos quien los compra por lo general es para seguirlos conservando y guardándolos esta trae 1500 muy bonito el estéreo con los que las vendían el blue punt sobre todo que es muy clásico en carros es muy típico este estéreo en carros europeos están todos sus testigos cazadores mil 546 kilómetros solamente nunca había manejado una final edition una last edition como es esta si les digo vengo con mucho cuidado con cierto temor porque pues imagínate un golpe un detalle o si me ando como dicen vulgarmente me ando cajeando motorcito muy silencioso muy sedita 1546 todos sus testigos obviamente se vuelven a pagar su volante como siempre les digo su textura muy muy nueva por el bajo kilometraje aquí trae su guantera trae su carnet su carpeta con todos tarjeta de circulación todo al día todo pagado siempre estuvo en sombra único propietario factura agencia comprada en volkswagen aquí en guadalajara concesionario autorizado con bilast edition bonito juguete muchos de ustedes me imagino si están viendo este vídeo más de alguno quizá quiso adquirir alguna en su momento y sabe cazadores que no había eran escasas como dice mi cuate me la pasé sobornando sobornando vendedores para que me la consiguieron creo que fue una tarea nada fácil porque fueron muchos mucho tiempo dedicado a esa situación pero bueno llegaron con su objetivo tienen dos un kilometraje muy similar y van a vender solamente una que es ésta la otra de traer un kilometraje creo que trae mil kilómetros miren sus cortinas de fábrica su tapete nuevo huele a nuevo 1500 kilómetros un vehículo prácticamente sigue estando tan nuevo como cuando estaba en el piso del concesionario mil 15 bueno hasta los 10 mil kilómetros yo todavía considero que un vehículo sigue siendo todavía muy nuevo pero 1500 pues sí mucho menos pues ya está la venta pasaron dos años y ahora sí ya este vídeo ya no es para compartir este ejemplar ya este vídeo es para poner a la venta su motor muy parejito miren que se edita obviamente trae polvo no está lavado no está detallado así como estaba en la cochera garage donde estuvo así cazadores llegó aquí al canal así que aquí está en cazadores de clásicos si te animas adelante está viendo su botón para el desempañante desempañador trasero motorcito 1400 cuatro velocidades no traen dirección hidráulica pero se manejan bastante bien muy suavecitas y muy especiales acuérdense que esta como es brasileña tiene otra salida más bien otra entrada para combustible esta es la de gasolina y la de etanol es la otra también allá se usa etanol aquí no alcohol a todos los amantes de volkswagen todos los amantes a chombi a las chatitas aquí trae todos sus números de serie pues aquí les comparto que no se me vaya de compartirles sus llantas nuevecitas goodyear con las que tenía que tenían unas corbatas como cara blanca que las hacía más únicas y especiales sus tapas nuevecitas rines así venían en color blanco pintados vean su chasis toda su suspensión delantera nuevecita pura miel puro postre como siempre decimos aquí en cazadores de clásicos espero que les haya gustado mis amigos mi teléfono bien se cierra como refri como refrigerador mi teléfono 3 3 180 32 409 3 3 180 32 409 ahí lo pongo abajo en comentarios comunícate cazadores de clásicos si este bonito ejemplar te gustaría tenerlo apilado y en tu colección privada sobre todo de volkswagen muy raras muy escasas solamente recuerda 50 llegaron a a nuestro país creo que la hace un vehículo muy muy especial de una producción que fue muy limitada modelo 2014 combi last edition una chulada como siempre mis cazadores estar con ustedes y estar compartiendo un vídeo como siempre que les digo de la manera más sencilla más espontánea y con todo cariño y respeto para todos los que ven este canal que es un canal donde nos unimos y nos identificamos por ese buen gusto por estas joyitas tan especiales del pasado vehículos que han dejado huella estamos 14 un año más y ya cumple sus primeros 10 años pero acuérdense este vehículo desde que lo estaban ensamblando ya tenía la etiqueta puesta de que iba a ser un vehículo combi para colección clásico y demás oigan su motor que les digo la combi vehículos que movieron a méxico sobre todo de pecera como sea a cuantos no los llevaron a la escuela en una combi pero esta es una combi demasiado especial así es la onda hoy en cazadores de clásicos me despido gracias por acompañarme vamos a andar por aquí siguiendo buscando cosas especiales para compartir por el canal fuerte abrazo cazadores hasta luego